Señoras y señores, un fenómeno se ha desatado de Yailin, la más viral desde República Dominicana. Más de 11 millones de seguidores es la tendencia en los Estados Unidos y Latinoamérica. Es una tinta urbana que no importa si a usted le guste o no, ha acaparado titulares, redes sociales, televisoras y el mundo entero. La más viral, la sensación del bloque, la que pone a la gente a temblar, la que pone a la gente a sentir la corriente. Yailin. Ay, comprobado y no tengo que discutirlo con nadie, porque el suelo es plano y hay niveles. Una palabra. Señoras y señores, un fenómeno se ha desatado de Yailin, la más viral desde República Dominicana. Más de 11 millones de seguidores es la tendencia en los Estados Unidos y Latinoamérica. Es una tinta urbana que no importa si usted le guste.